Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias. Vámonos rápidamente a conocer las condiciones climatológicas en este momento en Ciudad Juárez llegando ya a una temperatura de 37 grados centígrados con la velocidad del viento manteniéndose moderada alcanzando 18 kilómetros por hora y bueno en general así continuarán las condiciones de viento para lo que resta de la tarde y noche del día de hoy, velocidades que se mantendrán de ligeras a moderadas mayormente entre 15 y 25 kilómetros por hora. Estaremos alcanzando una máxima temperatura de 38 grados centígrados, una mínima de 25 que se registró a la mañana del día de hoy tuvimos temperaturas pues cálidas desde temprana hora de la mañana acompañada de un cielo mayormente nublado lo cual ha favorecido ligeramente la sensación térmica y bueno estas condiciones continúan manteniéndose para los próximos tres días continuaremos con presencia de nubosidad en nuestro cielo pero de momento no hay probabilidades de precipitación así que en cuanto a la lluvia por lo pronto no se preocupe en caso de que las probabilidades cambien pues aquí estaremos con mucho gusto informándole en las noticias. En cuanto a la temperatura para el día de mañana se mantiene agradable durante la tarde estaremos alcanzando 37 grados centígrados mínima de 25 con la velocidad del viento que se mantendrá de ligera moderada entre 10 y 15 kilómetros por hora, mismas condiciones de viento se mantienen para este próximo miércoles con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo alcanzando una máxima de 39 grados centígrados una mínima de 25 se mantiene muy similar a las temperaturas mínimas para los próximos tres días mayormente entre 24-25 grados centígrados y este próximo jueves también continuamos con un poco de presencia de nubosidad en nuestro cielo mayormente despejado pero con una temperatura máxima que se aumenta a los 37 grados centígrados mínima de 24 con la velocidad del viento que se estará manteniendo de moderada a fuerte así que en cuestiones de viento hay que prestar bastante atención para este próximo jueves velocidad de viento se estará manteniendo entre 25 y hasta alcanzar 40 kilómetros por hora así que ya saben cuestiones de viento para este próximo jueves si hay que prestar bastante atención para nuestra ciudad vecina El Paso, Texas bueno en este momento estamos alcanzando ya 98 grados Fahrenheit con la velocidad del viento manteniéndose en 10 millas por hora ya estamos relativamente cerca de llegar a nuestra temperatura máxima del día que será de 99 grados Fahrenheit mientras que la mínima que se registró esta mañana fue una temperatura de 76 grados con la velocidad del viento que se estará manteniendo para el resto de la tarde mayormente ligera de ligera moderada entre 10 y si acaso 15 millas por hora acompañado de un cielo mayormente nublado continúan estas condiciones con presencia de nubosidad para los próximos días principalmente martes y miércoles con el cielo parcialmente nublado y alcanzando máximas temperaturas entre 99 y 101 grados Fahrenheit mientras que las mínimas se estarán manteniendo entre 74 y 78 grados Fahrenheit velocidad del viento martes y miércoles se mantiene bastante ligera de 10 a 15 millas por hora y este próximo jueves al igual que en Ciudad Juárez aumenta la velocidad del viento así que hay que prestar nosotros bastante atención mayormente velocidades entre 25 y 30 millas por hora así que usted en casita ya lo sabe, tome sus debidas precauciones nos espera cielo con presencia de nubosidad para los próximos días de momento no marcan probabilidades de precipitación pero ya sabe si esta probabilidad cambia pues aquí estaremos con mucho gusto informándole para que usted se mantenga muy al pendiente de las noticias hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención antes de despedirme déjeme recordarle Llévate gratis en Del Río Superet, un raspado de Yoli Rancher 12 onzas Churru Maíz 62 gramos o Bubulubo 35 gramos cargando 300 pesos o más en gasolineras Petrol Vigencia al 31 de Julio Muchísimas gracias por su atención Mi nombre es Tania Estrada No le cambie, continúe muy bien informado ¡Gracias!